Rompiendo para el litoral De Parana, cruzate por los lanchones Como los patos silbones, ven y andate De aquí pa' allá, no te olvides de Gualeguay Ni tampoco de Gualeguay Ni llegate y cuesta paisan tú Allá en otro día del Uruguay Escucha que lindo estar en las comisiones Y por goza pa' que te voy a contar Rompiendo para el litoral Seguí hasta Montecaseros Verás entre los seteros Todas las guayas más lindas que hay Por chacarías de pasar Y en lo libre deleítate Y en federación quedate Que mejor gente no has de encontrar No te olvides de Gualeguay Ni tampoco de Gualeguay Y en lo libre de Gualeguay Y en lo libre del litoral Y en lo libre del litoral Y en lo libre del litoral Lumbiendo para el litoral En Goya deja un sol abudo De entre correntino puro Que en entre ríos se ha querenciao En Concordia me he quedao Prendado de los palmerales En un rancho en los tunales Con una crioria de Gualeguay No te olvides de Gualeguay Ni tampoco de Gualeguay Y llegaste a 50 paisanos Saliando a otro día de Uruguay Escucha que lindo está el Chaco Misiones y Formosa Pa' que te voy a contar